profesor nos dicen este problema factorizar decimos solución en esta manera profesor acá estaría diciendo que el menor de los x es el único x a la 1 si yo saco uno de 5 me queda 4 y acá si saco uno de los 4 me queda 3 si saco uno de los 3 me queda 2 si saco uno acá me queda uno acá me queda uno profesor este es 2 1 si saco x se sobreentiende que todo número está multiplicado por la unidad pero ahí no queda todo date cuenta esto aquí hay x menos uno y si acá x cubo saco de estos dos esto me queda un x y acá me queda uno profesor mire 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 esto entonces significa que este x ya está factorizado y ahora veo lo siguiente profesor de acá saco x al cubo si saco x al cubo me queda un x y acá me queda un uno de acá me queda uno y acá me queda uno y acá me queda x más le pongo uno y lo pongo paréntesis x menos uno esto todo esto multiplica la unidad que veo profesor factor común allá si el factor común profesor acá estaría diciendo entonces que esto es x y todavía vamos a poner factor común x menos uno que va a quedar x cubo más uno esto profesora que es igual a x por x menos uno por x al cubo más uno pero tú pensarás ahí quedó profesor no acá tiene que recordar lo que es producto notable y en producto notable profesor para todo sabemos que a cubo más b al cubo es igual a a más b por a cuadrado a b y b cuadrado si este dice más acá es menos y si esto dice menos acá es más entonces si yo veo esto profesor por lo tanto a la respuesta es x por x menos uno y esto sería x más uno por x cuadrado dice más menos uno por x x más uno al cuadrado que es uno esto sería su respuesta recuerda suma de cubos o diferencia de cubos esto es la academia dinos clase personalizada ala da 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 a da 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 da